Oración de la mañana, martes 24 de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Jesús y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querida y tierna Madre mía María, ampárame. Cuida de mi inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, protéjanme en este bello día. Amén. Mi dulce Jesús, gracias de nueva cuenta por estar aquí conmigo, como siempre, ya que tú nunca me abandonas. Por eso en esta primera hora de la mañana, quiero ponerme ante tu presencia y pedir tu auxilio y tu misericordia. Por favor, Señor, sabes que te necesito, y en especial en este día, concédeme un gran abrazo de amor, de ternura y de mucho cariño. Sabes, Señor, que me siento un poco cansado y también nervioso, con algo de angustia y desesperación en mi corazón. Por eso recurro a ti. Por favor, abrázame durante este día para que pueda seguir adelante victorioso y sobre todo lleno de una inmensa fe, recordando que para ti no hay imposibles. Por lo tanto, no hay nada que temer, sino solamente basta acercarse a tu presencia sanadora y llena de muchísimo amor. En este día que está comenzando, sobre todo quiero pedirte que borres de mí todos los pensamientos malos y los acontecimientos que no me ayudan a crecer, a estar bien y ser una mejor persona. Te pido, por favor, que pases tu mano sanadora sobre mi mente y corazón para poder superar todos los acontecimientos del pasado que no me dejan seguir adelante con paz e inmenso ánimo. Por favor, Señor, necesito mejorar, necesito sanar, necesito solamente enfocarme en tu amor y en tu santa gracia, porque sabes que con mucha frecuencia me acuerdo de las cosas que pasaron, me acuerdo de lo que sufrí o del daño que recibí, y comienzan a crecer en mí sentimientos que no me dejan tranquilo. Por favor, que ya no tenga estos impases. Sana mi mente y mi corazón para que quede libre para amar, para perdonar y para sonreír. Y hermoso Jesús, tú conoces los problemas que hay en mi corazón, sabes de mis dificultades y qué es lo que me agobia. Por eso te pido, en esta linda mañana, dame todas las capacidades que necesito para reponerme y seguir adelante. Ayúdame, Señor, yo sé muy bien que el Espíritu Santo, el día del sacramento, de la confirmación, derramó sus siete dones sobre mí. Pero te pido que me ayudes, para que pueda reconocerlo, porque a veces no me doy cuenta de esos dones, virtudes, frutos y capacidades que tengo. Por eso te pido, ayúdame, Señor, y recuérdame que sí puedo, y que aunque los problemas sean difíciles, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y con tu compañía, voy a seguir adelante. Pero enséñame, te lo pido, a confiar más en mí, a confiar en lo que soy, en lo que tengo y en lo que puedo hacer. Quiero confiar plenamente en mi propia persona, y ya no quiero escuchar a las otras gentes que dicen que no puedo, que no merezco o que no lo voy a lograr. Por favor, derrama tu santa misericordia sobre mí mismo, para que pueda salir victorioso, confiando en todo lo que tengo. Y, Señor Jesús, el don más grande que te pido, es una fe inmensa para estar cerquita de ti y para hacer oración. Quiero con todo mi corazón, durante esta jornada, acordarme de ti y de tu inmenso amor, y hacer oración, rezar el Santo Rosario a tu Santísima Madre, o simplemente detenerme a recordar que tú estás conmigo como siempre. Señor Jesús, no me desampares y enséñame a rezar, así como tú también lo hacías. El día de hoy te pido que mandes al Espíritu Santo sobre mí, para que queme mi vida con su santo amor, y saque de mi ser todas las actitudes que no te agradan y que me alejan de ti. Señor Jesús, durante este día, quiero ser una persona buena, pero por favor, que tu Santo Espíritu me ayude en todo momento, para saber distinguir lo bueno de lo malo. Tú me conoces, por más que lo intento, no lo logro, pero estoy seguro, que si el Espíritu Santo viene, y me muestra el camino, podré salir victorioso. Sobre todo el día de hoy, quiero pedirte, que me enseñes a manifestar cariño, amor, ternura, y cercanía, para con todas las personas, de tal manera, que pueda amar y querer, a toda mi familia, y a los que están conmigo. Señor Jesús, confío y creo plenamente en tu misericordia y en tu amor, y quiero por eso, hacer lo mismo para con los demás, recordarles con mis palabras, obras, gestos y actitudes, que tú has hecho maravillas en mí, por eso que este día, sepa tener en mis labios, las palabras correctas, para todas las personas, en especial, quiero saber expresarme, correctamente para con todos, y transmitirles, amor, paciencia, serenidad, y mucha confianza. Durante este día, quiero hablarle por teléfono, a las personas que quiero y que me importan, simplemente para saludarles, y darles una sorpresa, diciéndole, te quiero mucho, gracias por estar en mi vida, te mando un abrazo, te extraño, y rezo por ti. Ayúdame, Señor, a veces no es fácil, tú lo sabes, decir estas palabras, porque no estamos acostumbrados, pero el día de hoy, en tu santo nombre, quiero hacerlo, quiero sorprender, a muchas y muchos, que tiene tiempo, años, que no les he llamado, por favor, concédeme tu santa gracia, para que pueda llamarles, y expresarles, todo mi afecto. Y te pido también, hermoso Jesús, que el día de hoy, las palabras de aquellos, que no me quieren, no me dañen, Señor, ayúdame, a alejarme, de las opiniones, que son contrarias, a mi bienestar, y recuérdame, que tú me amas muchísimo, y por lo tanto, si no me aman, aquí en la tierra, no es importante, porque tu amor, y tu misericordia, están conmigo, y eso es más, que suficiente, por eso, Señor Jesús, estoy aquí, delante de ti, ayúdame, y con tu amor, protégeme, para que pueda escucharte, durante este día, solamente a ti, que me dices, que me amas, tal como soy, y yo lo sé muy bien, Señor, por eso, te doy las gracias, te alabo, y te bendigo, con todo mi ser, y por último, quiero pedirte, por todas las personas, que tienen problemas económicos, que les está yendo mal, en el trabajo, que no tienen, para cuidar a su familia, por favor, ayúdalos, Señor, te lo imploro, con clemencia, y con mucho amor, no los desampares, y concédeles, un buen trabajo, para que no les falte, casa vestido, y mucho sustento, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, y perdona, nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos, de todo mal, amén, y ahora, permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, te mando, un abrazo enorme, y acuérdate, querido hermano y hermana, que Dios misericordioso, envió a su propio Hijo al mundo, para anunciarnos, la buena nueva, así es que, abraza su salvación, y lo más importante, acuérdate, que la vida junto a Dios, es fantástica, y además, si quieres ganarte, una galletita de chocolate, suscríbete, a esta, tu parroquia digital, que Dios, te lo pague, hola, ¿cómo estás? te estoy hablando a ti, hey, venme, justamente a ti, yo soy el Padre Sergio, y te agradezco, de todo corazón, que me hayas acompañado, a ver, este video, espero que te haya gustado, pero déjame decirte, estoy preparando, más oraciones, más reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, es la campana, de esta parroquia digital, ayúdame, a que suene, suscríbete, y pasa la voz, a todas tus amigas, a tus familiares, primeramente, recuérdales, que la vida, de la mano de Dios, es maravillosa, y que esta parroquia digital, les va a servir, muchísimo, te mando, un gran abrazo, no se te olvide, rezo por ti, todos los días, y tú también, haz lo mismo, por mí, que el Señor, te bendizca, un gran abrazo,